NIDAROS Trojim fue fundada a finales del siglo X como un núcleo comercial. Durante la Edad Media fue brevemente capital de Noruega. El primer nombre de la ciudad fue Nidaros. Esto es la boca del río Nid y se estableció como municipio el 1 de enero de 1838. Es de resaltar también su importancia como centro educativo y cultural, al ser la sede de la Universidad Noruega de Ciencia y Tecnología, una de las instituciones educativas más grandes del país y de diversos festivales culturales. NIDAROS 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 Música Música La Catedral de Nidaros, una obra maestra de la arquitectura gótica, que fue el santuario de San Olav y única sede arzobispal de Noruega. Su importancia convirtió a Trogem en la capital religiosa de Noruega durante la Edad Media. Música El gobierno noruego decidió financiar su restauración hacia su modelo original. Música Música Pequeño museo dedicado a la historia del ejército noruego, donde se exhiben diversas almas y uniformes. Música 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 Música